Pues ahora mismo están terminando de revisar los edificios, tanto bomberos como bomberos del Ayuntamiento de Madrid, como técnicos de edificación. En principio lo que han visto es que evidentemente en el 35 no va a poder entrar ningún vecino porque tiene daños considerables. En el otro edificio, en el 33 de la calle General Pardiñas, las dos viviendas que dan o que median, que están colindando con el edificio siniestrado, tampoco van a poder ser ocupadas. En el resto han estado entrando bomberos junto con vecinos para recoger objetos de primera necesidad, como pueden ser medicinas o documentos que necesiten. Y posteriormente han estado evaluando, están terminando de evaluar todavía el 78 de la calle Ayala, que también debe tener daños considerables, sobre todo en la zona de la medianería y en las viviendas que lindan con el edificio siniestrado, no tanto con el otro lado de la escalera. Entonces estamos ahora ya a la espera de que técnicos de edificación decidan definitivamente qué vecinos pueden entrar en los dos inmuebles que se han visto afectados, no así en el principal, en el que se ha producido la explosión, donde ya decimos que en principio no van a poder ser realojados. Gracias. 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 Gracias.